9 y 9 de la mañana, nos vamos a un compamento de tierras en Rafá. Lo que estamos viendo en pantalla son justamente estas carpas, estas tiendas de campaña que albergan a las personas desplazadas de la Franja de Gaza, por supuesto, que buscan refugio. Muchas personas incluso buscan algunas instalaciones más estables en hospitales y demás, pero sufren igualmente bombardeos y ataques. Comenzó este éxodo desde el norte hacia el centro, luego al sur, que también está siendo atacado, y los residentes tienen que vivir como pueden en estas casillas, en estas carpas, que tienen lo básico para poder cocinar, para poder resguardarse de las temperaturas. Muchísimos, muchísimos niños, niños, niñas y adolescentes que viven en estos campamentos y que no saben cuándo van a poder salir de estas condiciones, ¿no? Infrahumanas también, de hacinamiento en las que viven. Gracias. Gracias. Gracias.